...congresista, además ha sido ministra en el gobierno de Toledo, la señora Sánchez, Dori Sánchez, candidata ahora por APP en la lista por Lima. Señora Sánchez, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días a Carlos, a Fernando y a todos tus seguidores. Con todo cariño, un fraterno abrazo a la distancia. A ver, señora Sánchez, usted ha señalado que de llegar al Congreso va a proponer un pacto de gobernabilidad. Todos sabemos lo que hemos pasado en los últimos cinco años, pero sabemos también que lo más probable es que se elija a un Congreso absolutamente fragmentado y esto va a generar una poca posibilidad de hacer un pacto de gobernabilidad. ¿Cómo lo plantea usted en circunstancias como estas, que son completamente distintas a otras? Mira, Mónica, mi vuelta a la arena política se justifica porque nuestro país necesita una reconstrucción con paz social, con paz humana, una reconstrucción post-pandemia, en la cual la experiencia de personas como yo y muchos otros que están en Alianza para el Progreso, de la mano con los jóvenes talentos políticos y técnicos, queremos participar con experiencia en la gestión pública. En ese sentido, esta reconstrucción de nuestro país amerita dejar de lado intereses no solo personales, colectivos, partidarios, políticos, sino mirar el país. Los colores políticos, en este caso, no debieran tener relevancia. Porque no hay forma de poder salir de este atolladero, de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes en el mundo y en el Perú. Pero justamente se lo pregunto porque durante el gobierno del señor Toledo usted fue confrontacional, es decir, fue una de las ministras, digamos, guerreras del régimen Toledo. O sea, hoy plantear una situación de otra naturaleza, por eso le preguntaba el cómo, ¿no? Porque todos sabemos que hoy necesitamos apuntar al mismo sentido, pero estamos entre posiciones en algunos casos extremas y hemos tenido pues un quinquenio sumamente complejo, ¿no? Efectivamente, Mónica, demasiado complejo como para no pensar en que ya debemos los políticos reducir nuestra... Tú dices que he sido confrontacional. Hay momentos en los cuales uno tiene que asumir una actitud frente a las circunstancias. Entonces, post dictadura, mi posición era la defensa de la gobernabilidad y a todo el Perú le consta que el equipo de Perú Posible hizo un gobierno que dejó al país en una buena situación de crecimiento económico coherente con el desarrollo sostenible de su gente. Nosotros gobernamos con dimensión humana, con rostro humano. Entonces, mi posición de entonces era esa consecuencia de esa lucha tan fuerte en la marcha de los cuatro suyos, ¿no es cierto? Entonces, hoy necesitamos... Esta pandemia, Mónica, nos ha dejado lastimados, heridos, nos ha dejado debilitados frente a la posibilidad de que un gobierno sin previsión está permitiendo la muerte de miles de personas. Está permitiendo... Hoy día yo tengo una hermana que necesita una cama UCI, no hay cama UCI. Hay personas que no encuentran cama UCI, no hay oxígeno, se corretea por oxígeno, no hay pruebas moleculares, no hay vacuna. Entonces, esa falta de previsión nos está conduciendo a un tema muy delicado, Mónica. Y entonces, mi posición es de esta hora. Señora Sánchez, sabemos que lo que dice es una cruda verdad, pero estábamos preguntándole por su trayectoria política, y usted remonta hasta el año 2000 y la marcha de los cuatro suyos, pero lo que se le reprocha es haber sido una de las últimas que siguió defendiendo al expresidente Toledo, incluso atacando a algunos de sus compañeros, como Carlos Bruss, al que llamó usted topo infiltrado, porque se permitió hacer algunas preguntas. ¿Cómo podemos tener confianza en su criterio sobre los dirigentes, en este caso César Acuña, con el que está postulando, si dio muestras de una gran ingenuidad hasta el final para defender a su por entonces jefes, cuando usted era miembro de Perú posible? Mira, mira, Fernando, hay una cosa que yo voy a aclarar. Yo voy a responder por Dori Sánchez. El tema de las decisiones personales que Alejandro Toledo haya tomado, son motivos de investigación en este momento. Y si yo en algún momento he sido confrontacional con dirigentes de mi partido, es porque han habido razones que ya están dentro del pasado. Algún día se verá si tuve o no tuve razón. En este momento nosotros estamos caminando a la reconstrucción post-pandemia de mi país. Y si yo asumo la actitud que asumo pidiendo un pacto de gobernabilidad, es porque no estamos entrando a un proceso electoral común. Es un proceso electoral que reviste una reconstrucción del país. Sí, señora, todos sabemos eso, pero no se puede escamotear su responsabilidad en los errores de juicio sobre dirigentes, puesto que se trataba de favorecer que sean investigaciones rigurosas para luchar contra la corrupción. No, pocos dudan hoy de que el señor Toledo haya incurrido en faltas. Por eso es que se habrá salido de ese partido y ha entrado usted a PP. La pregunta es, ¿qué garantías hay de que hoy usted tendrá una mirada vigilante y severa sobre sus jefes actuales para que no cometa el mismo error que cometió hasta el final respecto de Toledo? Mira, vuelvo a repetir, las decisiones que toma cada persona y el futuro que pueda tener, las decisiones que toman, es responsabilidad de cada persona. Y quiero aclararte algo, Fernando. El 3 de julio del 2017, Perú posible, perdió su membresía porque no pasó la valla. Yo he estado todo este tiempo sin participar en política y no he participado desde el año 2006, porque cada cual tiene derecho a entrar en el momento que crea oportuno y que el país lo necesita. Entonces, yo no soy una desleal en primer momento. En primer momento, yo no soy una desleal. Yo respeto lo que las instituciones jurídicas puedan hacer con la investigación de Alejandro Toledo. Y te voy a decir algo. No voy a poner en tela de juicio en ningún momento mi lealtad con Alianza para el Progreso y con César Acuña Peralta. Y estoy en ese partido porque es el único candidato de todo el abanico de referentes que hay en este momento que ofrece una gestión pública con experiencia, con dimensión humana, con dimensión social, que ofrece un programa de salvataje 2021 para poder comprar la deuda de 5 millones de emprendedores y que luego el Banco de la Nación pueda asumir con bajísimos intereses, ¿no? Con dos años de gracia. Que ofrece dar bono de 600 por un año para también no solo paliar el hambre de tantos millones de peruanos que hoy en día sufren porque no tienen que llevarse a la boca porque no tienen cómo trabajar. Señora Sánchez, usted propone un bono de 600 soles por un año para ciudadanos precarios. Quisiera preguntarle de dónde saldría ese dinero para costear un gasto muy grande, ¿cierto? Tomando en cuenta además que el Congreso o un congresista no tiene iniciativa de gasto. Entonces, ¿cómo pretende usted que se financie este desembolso de un bono de 600 soles para ciudadanos precarios? Y por un año todavía. Mira, hay 24 mil millones de soles de un contingente de reserva y hay 35 mil millones de soles de gastos que no se han hecho por los gobiernos regionales. Hay muchos nudos críticos y muchas trabas en las cuales las autoridades a veces tienen miedo de ser posteriormente denunciados de repente por el mal uso de esos fondos. ¿Aquí tú cuánto tienes? ¿No? Entonces, si el gobierno dispuso de 60 mil millones de soles para apoyar en un 95% a las grandes empresas que hoy no vemos resultados y solo un 5% le dio a las micro y pequeñas empresas, nosotros vamos a voltear esa condición. Nosotros vamos a hacer un reactiva Perú-Pipes. Eso nos queda más claro que el agua. Para nadie es desconocido que más del 90% de la PEA está empleada en estos emprendimientos. Tenemos programas para la formalización. O sea, tenemos una experiencia cantada. No somos inexpertos que entramos a la política y entramos para reconstruir el país. Me queda claro que el control político que los congresistas ejercemos será la bandera con la cual caminemos para vigilar al Ejecutivo. No tenemos iniciativa de gasto, por supuesto que no. No le tiene. Sin embargo, debido a esta falta de experiencia y a las medidas populistas que hay, miden lo que está haciendo este Congreso. ¿Y qué nos garantiza que no haya más medidas populistas? Porque lo que se viene no es aparentemente mejor. Bueno, por lo menos tengo fe, tengo esperanza, efectivamente, de que las cosas, en lo que sigue de estos 18 días que faltan para las elecciones, la percepción ciudadana cambia respecto a quién tienen que elegir. No podemos permitirnos fundamentalismos ni de ultraizquierda ni fundamentalismos de ultraderecha. Eso nos queda bastante claro en nosotros. Gracias, muy amable a Ori Sánchez por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más.